Por amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que batirar Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano de infejo me abora en mi corazón que quiere cantar Algunas de mis canciones tengo algo que preguntarte Cásate contigo, cásate contigo Y por tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate contigo, cásate contigo El sol y la tormenta también son aparte del camino Quiero estar contigo, voy a ser un tío Cásate contigo, ya no quiero perderte Por tanto ha sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos, mi mirada soy fuerte Y yo no quiero perderte Por tanto ha sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos, mi mirada soy fuerte Cásate contigo, cásate contigo Cásate contigo, cásate contigo Cásate contigo, el sol y la tormenta también son aparte del camino Quiero estar contigo, voy a ser contigo Cásate contigo, cásate contigo Contigo, cásate contigo, cásate contigo Cásate contigo, cásate contigo Después de tantos tiempos Estar juntos es el destino Cásate contigo, cásate contigo El sol y la tormenta No te será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate contigo Gracias Gracias, sigo metando Gracias